Fue noticia, sigue siendo noticia, fue noticia el negativo del hisopado de Alberto Fernández. Es noticia el periodo de aislamiento en la Quinta Olivos que comenzó el presidente de la Nación, de acuerdo como marca el protocolo. Allí está Gabriel Gamarra. Gabriel, te escuchamos. Claro, Ariel. Primero, lo más importante, dio negativo el hisopado que se hizo el presidente Alberto Fernández. ¿Por qué tuvo que realizarse este hisopado? Porque el secretario de Asuntos Estratégicos, me estoy refiriendo a Gustavo Vélez, se dio a conocer que dio positivo de COVID-19 por estar en contacto con un familiar. Y Gustavo Vélez fue parte de la comitiva que viajó junto con el presidente a Bolivia. Por eso se le realizó el hisopado en el día de hoy. Si bien ya se conoce el resultado, que dio negativo, va a estar aislado y va a estar trabajando aquí desde la Quinta de Olivos de forma remota. No solamente a él se le realizaron hisopados, sino a varios funcionarios. Algunos ya se conoce el resultado, otros no. Por ejemplo, Julio Vitobello, ya se sabe que dio negativo lo mismo que el secretario Juan Biondi y Valdés. Ellos ya se conoce que dieron negativo. Ahora, otros funcionarios, como el canciller Felipe Solá, Guado de Pedro, el ministro del Interior, y justamente Tristán Bauer, el ministro de Cultura, todavía no se sabe el resultado. Se va a saber en las próximas horas. Lo que sí estamos en condiciones de decir también, Ariel, es que ninguno tiene síntoma. Reiteramos, el presidente Alberto Fernández se tuvo que hisopar porque Gustavo Vélez dio positivo. Pero el resultado del hisopado del presidente de la Nación es negativo, Ariel. Volvemos, Gabriel. Gracias. Buenas noches.